Hola mi gente, les saluda Edu Miranda desde Salsabor Canario Radio. Bueno, ustedes dirán, ¿qué hago yo en un vídeo, no? Bueno, hoy quiero recomendarles a todos ustedes un tema, un nuevo tema que está sonando bastante aquí en Salsabor Canario Radio. Es el nuevo sencillo del gran maestro Álvaro Cavalcas, Pelusa y su banda Calamba. Un nuevo sencillo llamado Me Enamoré, un tema que yo les recomiendo, salsa de calidad con criterio. Una salsa romántica esa que nos gusta escuchar y bailar. Después de su anterior trabajo discográfico con temas como Ajárteme el alma, De cama en cama, ahora nos llega con este nuevo sencillo Me Enamoré. Un tema que Edu Miranda les recomienda aquí en Salsabor Canario Radio, desde la isla de Gran Canaria y para el mundo. Me Enamoré. Me Enamoré. Es que suena así. Me Enamorado. Me Enamoré. No diría si hasta ayer había buscado, son aventuras como un loco apasionado. Y ahora no puedo concebir estar sin ti Porque en silencio Como un ladrón llegó hasta mí este sentimiento Tan diferente, tan profundo, tan intenso Y es que a tu lado detengo el tiempo Vivo soñando siempre con ese momento Besar tu boca, amarte y verte sonreír Esta agonía de tenerte y estar lejos Me está matando y así no puedo seguir Y te dibujo lentamente en mis recuerdos Oigo tu voz llamándome desde el silencio Siento tus manos enredándose en mi pelo Y ya no puedo vivir si no es junto a ti Hoy somos uno Aunque se opongan a lo nuestro Lucharemos Tú vives en mi corazón No tengas miedo Porque este amor Porque este amor vino del cielo Sigo soñando siempre con ese momento Besar tu boca, amarte y verte sonreír Esta agonía de tenerte y estar lejos Me está matando y así no puedo vivir Te tengo el tiempo Te tengo el tiempo Yo estoy contigo Contigo mi amor Tú vas dibujando palabras Tus labios quemon mis ganas Desde la banda caramba Que vive en mi amor Que no tengas miedo Te amo, me amas Nuestro amor es bonito Y el miedo se derrumbó Tú vives en mi corazón Que no tengas miedo Y es que no existen barreras Siempre encuentro una manera Para estar cerca de ti Amor Tú vives en mi corazón Que no tengas miedo Solo tu amor ha hecho Que olvide mi soledad Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Vamos!